Así se baila el bingón con tu paparos Bailemos el bingón, bingón, bingón Está causando sensación Con esta melodía que te va a querer Al corazón, bailando cantarás Sus aires tan románticos Dejándote llegar por el baile Del ritmo mágico Verás que fácil es bailar bingón Siguiendo su compás Tú llegarás así A bailar A bailar A bailar Este es el baile del bingón Mueve la cadera, no pierda cuidado Menea para adelante, menea para atrás Unas manos en el aire Bra, bra, bra ¡Bua! Bailemos el bingón, bingón, bingón Está causando sensación Con esta melodía que te va a querer Al corazón, bailando cantarás Bingón, bingón, bingón Sus aires tan románticos Dejándote llevar por el baile Del ritmo mágico Verás que fácil es bailar bingón Bingón, bingón, bingón Siguiendo su compás Tú llegarás así A bailar A bailar A bailar Este es el baile del bingón Mueve la cadera, no pierda cuidado Menea para adelante, menea para atrás Unas manos en el aire Bra, bra, bra Bingón, bingón, bingón Está causando sensación Con esta melodía que te va a querer Al corazón, bingón, bingón Bailando cantarás Bingón, bingón, bingón Sus aires tan románticos Dejándote llevar por el baile Del ritmo mágico Verás que fácil es bailar bingón Bingón, bingón, bingón Siguiendo su compás Tú llegarás así A bailar A bailar A bailar A bailar Bailemos el bingón Bingón Gracias por ver el video.